Tú que me dejabas, yo que te esperaba Yo que tontamente siempre traté Desgraciadamente hoy fue diferente Me topé con alguien, creo que sin querer Tres veces te engañé, tres veces te engañé Tres veces te engañé La primera por coraje, la segunda por capricho La tercera por placer Tres veces te engañé, tres veces te engañé Tres veces te engañé Y después de esas tres veces, y después de esas tres veces No quiero volverte a ver Dices que me quieres Y que me perdonas, pero lo que tú hagas No me importa ya Hoy me siento viva, me siento importante Y de lo que pase, yo me encargaré Tres veces te engañé, tres veces te engañé Tres veces te engañé Tres veces te engañé, tres veces te engañé Y después de esas tres veces, y después de esas tres veces, no quiero volverte a ver